Xtreme Secure, Mundo Empresarial Cumplimos 14 años Anúnciate en la revista de mayor influencia y mejor contenido del mundo empresarial en nuestro país Contamos con las mejores técnicas de comunicación del mercado para hacer llegar la información de tu empresa o mensajes a cientos de clientes y audiencias potenciales mediante nuestras distintas estrategias Revista impresa con más de 10.000 entregas reales de manera bimestral La más amplia distribución digital por medio de redes sociales y plataformas de comunicación WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram Así como los formatos más aceptados y los más originales del mercado Panels, public reportajes, entrevistas a bordo de los nuevos modelos de autos del mercado Cápsulas, notas informativas, impresas y en video Contamos con las secciones más interesantes del mundo empresarial y político en México Además del único suplemento de autos y moda ejecutiva que el sector También contamos con servicios de comunicación multimedia y campañas de marketing digital Por todo esto y más Extreme Techube, mundo empresarial Es tu mejor opción para llegar al cliente o la audiencia que te interesa llegar